Buenas tardes a todos. Me presento, soy Yolanda Guisa Dolores, la directora de profesionales de la Agencia Sanitaria Poniente. En primer lugar, quiero excusar la ausencia de nuestro director gerente, Pedro Acosta Robles, al que le ha sido imposible asistir esta tarde, a pesar de tener un gran interés por estar en esta jornada, y al que le agradezco su compromiso con la igualdad, ya que ha hecho posible el desarrollo de esta jornada. Os doy la bienvenida a todos. Sabéis que estamos en la jornada de sensibilización, mujer y salud. Esta jornada surge como consecuencia de la reciente celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que fue el pasado 28 de mayo. Y bueno, la desigualdad entre sexos afecta a todos los ámbitos, como sabéis. La salud no está exento de ello. Y el abordaje de los problemas de salud desde la perspectiva de género, pues sabemos que es una realidad innegable en el siglo XXI. Nuestra agencia, la Agencia Sanitaria Poniente, ha realizado una fuerte apuesta por la igualdad. Un ejemplo de ello es, como sabéis, la Comisión de Igualdad, que se creó hace unos años y que consta de una comisión interdisciplinar que cuenta con profesionales de diferentes ámbitos dentro de la agencia, del área de gestión, asistencial, de parte social, de equipo directivo. Y en el seno de esta comisión nace el primer plan de igualdad de la agencia, que recoge, pues, una batería de medidas y una serie de acciones formativas que pretenden corregir, pues, desigualdad entre hombres y mujeres en el centro hospitalario, el usuario del centro y, finalmente, pues, la repercusión que genera en la ciudadanía. Y haciendo gala de este compromiso, como decía, con la mujer y la salud en el ámbito sanitario, pues, tenemos la suerte esta tarde de contar con nuestro delegado de Salud y Familia en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, al que, bueno, queremos agradecer su asistencia hoy por el apoyo también que siempre recibimos de su parte con cualquier actividad que fomente la igualdad en el ámbito sanitario, incluso esta tarde, desde ese paisaje tan idílico que estamos viendo y que no está dando tanta envidia, y al cual, pues, le doy paso. Muy bien. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias por las palabras que has tenido. La verdad es que no podía faltar a este acto. Me lo pidió Pedro. Sé que a Pedro le hubiera gustado estar, pero realmente es imposible. Se encuentra bastante lejos. Pero no puede ser de otra manera que yo, cada vez que me pidáis por parte de la Agencia Pública o por parte de todos los profesionales que estoy representando a la Agencia, y estoy con vosotros, lo sabéis. Para mí es un orgullo todas las actuaciones que se están haciendo en todos los ámbitos. Más específicamente en el tema de la humanización y en el tema de la igualdad, de la salud en la mujer en todos los ámbitos. Sé que lo estoy trabajando muy duro. Me orgulloce también que Chelo haya sido elegida como representante de humanización del sistema sanitario andaluz. Lo sabéis. Eso es un reconocimiento de la grandísima labor que estáis haciendo. Por parte de la consejería, os transmito la idea que dice el consejero y la viceconsejera, que siempre es lo que dice. Todos formamos un equipo y un equipo lo forman hombres y mujeres, mujeres y hombres. Por lo tanto, nuestra mayor preocupación por lograr esa igualdad, esa igualdad que realmente se tiene que conseguir, tenemos que luchar para conseguirla, para que no haya una discriminación entre la salud de la mujer y la salud del hombre. Yo creo que vamos por el buen camino. Estamos dando pasos cada vez más grandes. Yo creo que lo vamos a lograr. Pero siempre, siempre me gustaría que por parte de las asociaciones nos exijáis a los poderes públicos los mecanismos necesarios y la implicación necesaria para que en el momento en que veáis algún retroceso o algún campo que no llegamos o que no hemos sabido llegar, que nos lo digáis, porque estamos totalmente dispuestos a aceptar las críticas y a corregir. Yo siempre he dicho en política, llevo muchos, unos cuantos años en política, que digo que para mí una queja es una oportunidad, nunca es un problema, porque te sirve para mejorar. No lo considero nunca un problema porque si no se queja la gente, no sabemos mejorar. Nada más. Estoy aquí con mi compañero Carlos, que la verdad es que estoy en su casa. Es un sitio maravilloso. E intentaré seguir todo el curso, todas las conferencias y desearos todo lo mejor. Mi despacho está abierto a lo que necesitéis y dispuesto siempre a colaborar en todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estéis allí. Y bienvenidos y vamos para adelante. Vamos con la jornada. Tenemos la suerte de contar con un profesional experto en la materia, los cuales os presentará nuestra compañera Josefa Rincóngora, que es secretaria de la Comisión de Igualdad de la Agencia, además técnico del área de profesionales. Es una persona que, bueno, conozco bastante bien y os puedo asegurar que está totalmente comprometida con cualquier proyecto con perspectiva de género. Así que le doy paso. Bueno, pues lo primero, gracias por asistir a estas jornadas, que se hacen con motivo del 28 de mayo. El programa que tenemos está ajustadito, así que os voy a dar como unas veras pinceladas para situar la sesión. Tenemos a tres ponentes que vamos a ir introduciendo conforme le toque el turno. Os pedimos que, por favor, durante la sesión tengáis los micros y las cámaras apagadas para que solo esté abierto la cámara de la persona que está dando o criticando su ponencia. Todas las preguntas se podrán formular al final y podéis bien escribirlas a través del chat de manera que podamos tomar nota de ellas y luego poder trasladarlas a las ponentes. Así que cada sesión, bueno, vamos a poner los dos vídeos también. Uno inicial para abrir la sesión sobre políticas de igualdad, que dará inicio a la sesión de María Esther García, y luego un pequeño vídeo para luego abrir ya las ponencias de las dos profesionales que son del ámbito asistencial. Entonces, la sesión se está grabando y quedará luego posteriormente para verla en YouTube para quien, bueno, luego tenga interés en volver a acceder al contenido o no haya podido asistir y que pueda luego conocerlo. Sin más, os voy a pasar a explicar o a presentar mejor a nuestra primera ponente, que ella es María Esther García Collado, y es su directora de profesionales de nuestra agencia, y una de las personas que junto con la dirección de profesionales ha estado pilotando el tema del Plan de Igualdad. Ella es licenciada en Derecho desde 2002 por la Universidad de Santander, es experta en prevención de riesgos laborales en el área especializada de ergonomía, y también es experta en gestión clínica, aparte de tener además un poco grado en innovación de recursos humanos y en relaciones laborales. Y nos va a presentar una introducción al Plan de Igualdad para que lo podáis conocer. A ver, buenas tardes a todas y a todos. A ver, bueno, en primer lugar quería agradecer a todos los que habéis venido a las jornadas que estéis aquí, espero que sean unas jornadas interesantes y de las que podamos aprender todos. Yo en estos minutos de los que voy a disponer, lo que voy a intentar es responder a la pregunta de por qué es necesario un Plan de Igualdad en la Agencia. En primer lugar, quería hacer una breve referencia normativa al artículo 14 de la Constitución Española, que establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. La Constitución Española también, en su artículo 9.2, establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. A nivel de Andalucía, tenemos el artículo 114 del Estatuto, que incorpora la necesidad de tener en cuenta el impacto por razón de género en las leyes y demás disposiciones de la comunidad, y también la Ley para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía, que configura fundamentos jurídicos para avanzar hacia la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Además, existen múltiples normativas a nivel internacional, europeo, estatal, autonómico, que materializan el principio de igualdad de trato y oportunidades entre géneros. En este contexto, la primera pregunta a la que tendríamos que dar respuesta es ¿qué es un plan de igualdad? Y este viene definido en el artículo 46.1 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Asimismo, esta ley también recoge que los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. A pesar de que han pasado muchos años desde que la Constitución establece estos derechos y obligaciones, todavía queda mucho para avanzar. Podríamos pensar que la Administración Pública no debería ser necesaria un plan de igualdad porque el acceso a la misma se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad. De la misma forma, los salarios son los mismos para hombres y mujeres, ya que vienen regulados normativamente. ¿Pero nos hemos parado a pensar alguna vez qué porcentaje de mujeres y de hombres solicitan una reducción de jornada o una excedencia para cuidar a sus hijos? ¿O quién se pide el día libre para llevar al niño al médico porque está malo o para quedarse en casa cuidándolo porque no puede ir al colegio? De la misma forma, somos conscientes de que las cargas familiares y relativas a las tareas del hogar que recaen en mayor medida sobre la figura de la mujer, le impiden sacar tanto tiempo libre como puede tener un hombre para estudiar, para poder promocionar en la empresa, para hacer un curso, para acreditarse. Cuando nos empezamos a hacer este tipo de preguntas es cuando comenzamos a darnos cuenta de que quizá todavía queda mucho por mejorar. Y estas preguntas no son tan obvias, hay que pararse un poquito a reflexionar incluso para hacérnoslas. Cuando en la agencia comenzamos a trabajar sobre el plan de igualdad, yo misma me di cuenta de que no era consciente de muchas de estas desigualdades y después de analizarlo en varias ocasiones, en mi ámbito familiar y de amigos, por ver un poco cómo se veía desde fuera, les preguntaba si ellos creían que en mi hospital había igualdad entre mujeres y hombres. Y la respuesta siempre iba en la misma línea. Pues claro, si cobráis lo mismo o pues claro, si para entrar hay que hacer un examen y es el mismo para todos. Pero cuando les daba respuestas tipo, sí, pero tú sabes cuántas mujeres se piden una excedencia en verano para cuidar a los niños, disminuyendo así sus ingresos cuando el hombre no se lo pide y por lo tanto no se ve perjudicado en este sentido, pues ahí ya les empezaba a cambiar la cara. Y aún así, dentro de las reacciones, cuando vas profundizando un poco más, está quien lo comprende y se da cuenta, está quien le quita importancia y también está quien busca excusas para justificar que esto es tarea. A continuación, os voy a mostrar un pequeño cuadro en la parte izquierda en el que podemos ver la evaluación, la evolución del porcentaje de hombres en relación al total de hombres en la agencia por año que han solicitado reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares y lo mismo con las mujeres. Si nos fijamos, de los años 2011 a 2013, el porcentaje de peticiones de reducción de jornada de mujeres con respecto a los hombres es de más del doble. A partir de 2014, prácticamente no llega al doble, pero se acerca bastante. Viendo esto, ya queda de manifiesto que aunque parece que los datos van evolucionando favorablemente, todavía nos queda mucho por mejorar. A la derecha tenéis otro ejemplo. Cuando estábamos sacando los datos para el plan, sacamos los datos de contratos por tipo de jornada, completa y parcial, y por tipo de contrato. Fijándonos en las columnas ICM e ICH que muestran el índice de concentración en mujeres y en hombres, se puede observar que la mayor temporalidad y parcialidad en la jornada es asumida con las mujeres en comparación con los hombres. Esto suele estar asociado al uso de medidas de conciliación. Si nos fijamos en los contratos estables, en la tabla de abajo, ocurre lo mismo. Observamos un porcentaje mayor de hombres con contrato estable a jornada completa que de mujeres, de un 73% a un 60%. Y con los contratos de tiempo parcial ocurre justamente lo contrario. Por cosas como estas, porque estas desigualdades que se generan son muchos más sutiles que las que, por ejemplo, se pueden dar en una empresa privada, pero existen, es por lo que es tan necesario un plan de igualdad. Y en este contexto, nace el plan de igualdad de la Agencia Sanitaria Poniente, que contempla la igualdad de oportunidades como uno de sus valores como agencia, y nace como parte de su compromiso y apuesta hacia la igualdad real entre los profesionales del centro, ya sean mujer u hombre y, por extensión, al conjunto de la sociedad, avanzando en su responsabilidad social como empresa. En la elaboración del plan de igualdad hay que tener en cuenta que debe contener al menos las siguientes materias. Condiciones de trabajo, procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida familiar, personal y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención de acoso sexual y por razón de sexo. Pues bueno, para la elaboración del plan, en primer lugar, se constituye la comisión de igualdad, como ha comentado Yolanda, y como comentábamos al principio, lo primero que se debe hacer es un diagnóstico de igualdad, para evaluar y detectar situaciones que evidencien prácticas mejorables, en pos de la igualdad de oportunidades. Situaciones que aparentemente pueden tener otras pueden estar configurando un escenario donde se den inequidades y desigualdades con el fin de abordarlas. Para ello, hay que llevar a cabo en primer lugar una evaluación cuantitativa donde se analizan una serie de variables. Características sociodemográficas, condiciones laborales, cargas familiares, datos de formación, investigación y participación en órganos de representación, datos de salud laboral y retribuciones salariales. Esta evaluación se basa en obtener una serie de datos desagregados por sexos, lo que se llaman indicadores de género. Es decir, se estudia información de las poblaciones de hombres y mujeres por separado para que puedan ser comparables, porque si no, por ser un sector feminizado, los datos que nos mostraría ocultarían la diferencia real entre hombres y mujeres. Por verlo como un ejemplo muy sencillo, en el cuadro de abajo podéis ver que si en una empresa quisiéramos ver el porcentaje de hombres y mujeres con un cargo de responsabilidad, si nosotros tomamos los datos globales y sumamos hombres y mujeres en una empresa con 500 mujeres y 100 hombres y 15 puestos de responsabilidad de cada uno de ellos, nos saldría el mismo porcentaje, un 2,5%. Sin embargo, recabando el dato con respecto a cada población, es decir, en relación de los puestos de responsabilidad en mujeres con el número de mujeres y lo mismo con los hombres, podemos observar que la mujer estaría infrarrepresentada con un porcentaje del 3% las mujeres y de un 15% los hombres. Realizada la evaluación cuantitativa, pasaríamos a llevar a cabo una evaluación cualitativa relativa a tres grandes bloques. Por una parte, la revisión de la perspectiva de género en la documentación corporativa, el convenio colectivo, formulario de recursos humanos, la memoria de la agencia, la web, etc. Por otra parte, comprobar los resultados del cuestionario de información cualitativa sobre prácticas de gestión de profesionales, con materias como el acceso en el empleo y contratación, conciliación, formación, promoción interna. Y en tercer lugar, la realización de una encuesta de opinión administrada a una muestra representativa de la plantilla. Se trataba de un cuestionario de unas 70 preguntas que versaban sobre medidas de conciliación, circunstancias familiares, datos sociodemográficos, expectativas de promoción, dedicación y participación laboral, formación, discriminación y acoso, salud laboral, accesibilidad, lenguaje y comunicación e igualdad de oportunidades. Esta encuesta fue realizada por 361 mujeres y 175 hombres que determinan con sus respuestas algunas de las medidas que después se integran en el plan de igualdad, como por ejemplo, la programación de un curso de formación sobre medidas de conciliación, ya que en torno al 40% de los hombres y al 40% de las mujeres que contestaron la encuesta desconocían las existentes en la agencia. Tras el análisis de los datos y la determinación de las medidas a llevar a cabo, se aprueba el plan, se difunde y finalmente se implanta. Plan de igualdad que, por tanto, va a contener unas medidas y líneas de actuación con el fin de dar cumplimiento a los objetivos marcados. ¿Y cuáles son esos objetivos? Pues, en relación con el objetivo general, podemos decir que la Agencia Sanitaria Poniente tiene el compromiso de que la igualdad para toda su plantilla es imprescindible para avanzar en el objetivo que nos mueve, que es preservar y mejorar la salud de la ciudadanía a la que prestamos servicio, principal razón de ser de nuestro trabajo. Igualmente, pretendemos la identificación y puesta en marcha de acciones positivas en materia de igualdad de oportunidades. Como objetivos transversales, contamos con facilitar la toma de decisiones con perspectiva de género en base a, por ejemplo, recogiendo la variable sexo en todos los procesos humanos de la agencia para analizarla de forma separada, mediante los indicadores de impacto de género, pudiendo así detectar discriminaciones por razón de sexo. Consolidar un compromiso con la igualdad de oportunidades por medio de la imagen corporativa y la comunicación, introduciendo, por ejemplo, la perspectiva de género en la web corporativa, o creando un espacio para la comisión de igualdad que recoja todos los datos relativos a ella, documentos, integrantes, reglamento, etc. Y luego tendríamos los objetivos específicos, que serían conseguir la igualdad en el acceso al empleo, clasificación profesional y promoción, por ejemplo, fomentando el acceso de mujeres a aquellos puestos o niveles en los que estamos intrarrepresentadas, o incluyendo la perspectiva de género en la formación de los profesionales. Garantizar la igualdad de hombres y mujeres en las condiciones en el acceso y participación a las comisiones técnico-asistenciales. En materia de retribuciones, ver las dificultades que pueda tener la plantilla durante el proceso de acreditación y que está vinculado a carrera y, por tanto, influye en la retribución salarial. En el ámbito de salud laboral y prevención del acoso sexual, acoso por razones de sexo, diversidad y orientación sexual y violencia de género, por ejemplo, conociendo y adoptando medidas para prevenir y actuar ante situaciones de riesgo psicosocial en el ámbito laboral, o adoptando medidas para prevenir y actuar ante cualquier situación de acoso u hostigamiento por razón de sexo en el ámbito laboral. En este sentido, se está trabajando para la puesta a disposición de la Comisión de Igualdad de un borrador de protocolo contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo. A modo de conclusión, podemos decir que por todos los motivos expuestos y dando así respuesta a la pregunta inicial, se puede observar la necesidad de un plan de igualdad en la agencia, pero además de esa necesidad derivada de una responsabilidad social, el plan de igualdad va a dar lugar a múltiples beneficios, como por ejemplo, reduce el asentismo laboral, porque reduce el estrés en las plantillas debido a una gestión más eficiente y justa de los recursos humanos, en la que se apuesta por cuestiones como la conciliación de la vida familiar y laboral. Mejora el clima laboral, con la reducción de diferencias entre compañeros y compañeras, reduciéndose así la conflictividad laboral. Racionaliza los horarios, porque con este tipo de medidas se contribuye a un uso de los tiempos más racional y a una gestión de los recursos humanos moderna y más eficiente. Y desarrolla la creatividad y la innovación. Con la implantación de planes de igualdad, se apuesta por aprovechar el talento de las mujeres de la misma forma que el de los hombres, como no puede ser de otra manera. La no discriminación en la selección representa una aspecta de trabajo más amplia y más formada. Se ahorra, por tanto, en selección de información y se retiene el talento. Pues, para finalizar, simplemente daros las gracias a todas y a todos por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y, bueno, pues doy de nuevo paso a Pepa. Va a tomar la palabra María Isabel Prades, que es cardióloga en nuestro hospital. Y yo, brevemente, voy a describir su currículum. Ella es licenciada en Medicina y Teodología por la Universidad de Granada, especialista en cardiología por el Hospital Virgen de las Mieles desde el 2002. Y desde septiembre de ese mismo año se incorpora con nosotros a la plantilla, siendo una compañera del Hospital de Poniente, que trabaja en hospitalización en cardiología, en consultas externas, realizando pruebas funcionales de cardiología y de la unidad torácica. Y, por otra parte, forma parte desde 2018 de la unidad de insuficiencia cardíaca de nuestro hospital. Y nos va un poco a explicar las especificidades que puede tener y la sintomatología de la patología cardíaca en mujeres. Bueno, pues buenas tardes. Pues, como ha dicho Pepa, yo me llamo Isabel Prades, trabajo aquí en la unidad de cardiología del Hospital de Poniente y el objetivo de mi charla va a ser ver en los próximos minutos un poco hablar de enfermedades cardiovasculares en las mujeres, pero sobre todo de salud cardiovasculares. En cuanto a la importancia del problema, puede decir que las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes y suponen una carga muy importante para el sistema sanitario. Son enfermedades crónicas, generan múltiples consultas, pues tanto en el hospital como en la atención primaria, un gasto económico importante, que viene dado, pues, bueno, por el gasto en tratamientos médicos, en terapia, aparte de tratamientos médicos, y luego también porque son pacientes porque requieren ingresos hospitalarios, visitas urgencias, incapacidad laboral y cuidados extrahospitalarios. Y no hay que olvidar que estas enfermedades, pues, suponen un empeoramiento en la calidad de vida de las personas afectadas por esa enfermedad, pero también afectan a sus familiares, a sus cuidadores, ¿no? Nos puede chocar, a lo mejor, hablar de salud cardiovascular, porque las mujeres, por ejemplo, estamos más sensibilizadas con el tema de cáncer de mama, nuestras previsiones ginecológicas y tal, pero tenemos que pensar que las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de mortalidad en el año 2019. Estos son datos del INSS, el Instituto Nacional de Estadística, las enfermedades circulatorias fueron la primera causa de muerte, de las 400, más de 400.000 muertes que hubo en España en ese año, casi un 28% que se dieron enfermedades cardiovasculares. Están seguidas muy de cerca por los temores y a muy larga distancia están otro tipo de otras causas. Aquí, por ejemplo, en las causas externas, en las que entran, pues, todo lo que son muertes violentas, homicidios, suicidios, accidentes, pues, fijaros que son causas de muerte que generan mucho impacto y nos conmocionan mucho a todos, pero que numéricamente son muchísimo menos frecuentes que las enfermedades circulatorias. Si pensamos, si vemos un poquito la evolución en los últimos años, yo he puesto aquí la gráfica hasta por comparar lo que pasaba hace 10 años o lo que pasaba ahora, por lo que está pasando ahora. La mortalidad de los pacientes, de las personas por enfermedades circulatorias, ha disminuido un poquito, va disminuendo lentamente a lo largo de los últimos años, mientras que, por ejemplo, la mortalidad por los tumores sí que va aumentando. Además, las enfermedades circulatorias, como vemos, no afectan por igual a hombres y a mujeres, sino que afectan más a mujeres que a hombres. De todas las muertes que hubo en el año 2019 por enfermedades cardiovasculares, 62.000 de esas muertes fueron en mujeres y 54.000 fueron en hombres. Además, no todas las enfermedades cardiovasculares afectan igual a unos que a otros, sino que las mujeres predominaron sobre todo tres tipos de enfermedades. Por un lado, la enfermedad cardíaca hipertensiva, que la tenemos aquí, fue, bueno, causó el doble de mortalidad en mujeres que en hombres. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca y luego también, muy importante, la enfermedad cerebrovascular, que también causó mucha más mortalidad en mujeres que en hombres. Si cogemos los datos por comunidad, y en este caso estamos en Andalucía, vemos que además de que, por ser mujeres, tenemos una mortalidad cardiovascular alta, si estamos en Andalucía, lo tenemos todavía peor. Aquí tenemos en rojo las comunidades que están por encima de la media de mortalidad. Son datos de muertes por cada 100.000 habitantes y a la cabeza está Andalucía. Seguida por todas las regiones del sur de España, las ciudades de Ceuta, Mililla, Canarias, Murcia, etcétera, ¿no? O sea, aquí estamos peor en cuanto a mortalidad cardiovascular que en otras regiones. ¿Por qué se producen estas enfermedades? Pues se producen por lo que se llaman factores de riesgo cardiovascular. Vamos a describir un factor de riesgo cardiovascular con una característica biológica, una enfermedad, un hábito o un estilo de vida que aumenta la probabilidad de padecer o de morir a causa de una enfermedad cardiovascular en aquellos individuos que la presentan. Los factores de riesgo, bueno, muchos están ya muy conocidos, han sido muy estudiados y otros están en investigación y muchas veces estamos relacionados. De manera que el que tiene un factor de riesgo, pues es fácil que tenga otro. Lo más importante a la hora de abordarlo es que muchos de ellos son modificables y aquí entra un papel muy importante de los pacientes o de las personas sanas que todavía no tenemos enfermedad cardiovascular en nuestro cuidado y en nuestra prevención y luego también un papel muy importante pues de los sanitarios, de las autoridades a la hora de promover los riesgos de vida saludable, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular principales, ¿cuáles son? Pues son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipeña, ¿no? El colesterol alto y luego el tabaquismo, la obesidad, sobre todo, cuando afecta sobre todo a lo que es obesidad abdominal, que se define con un perímetro de cintura de 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres y luego muy importante también y a la vez un poco olvidado el tema del sedentalismo. Estos factores, pues como vemos, son todos modificables. O sea, yo no puedo elegir si soy hipertensa o no lo soy, pero dentro de si soy hipertensa o soy diabética, pues puedo poner de mi parte para que el control sea mejor o sea peor. Hay otros factores también muy importantes como entra el sexo. En algunas enfermedades pues va a ser más fácil tenerla si uno es hombre o si es mujer y ahí no lo podemos modificar. Hay factores genéticos que tampoco son modificables. Hay algunas cardiopatías que tienen una base genética muy clara, un patrón de herencia determinado y tal y contra eso tampoco podemos hacer nada. La edad también es muy importante porque cuando el paciente, las personas cumplen más edad, más fácil es tener una enfermedad cardiovascular y luego hay muchísimos factores más. Yo he puesto aquí estos, pero bueno, podía poner dos o tres diapositivas más. Incluye el estrés, incluye el consumo de tóxicos, bueno, el alcohol, la droga, la cocaína en concreto, que en nuestra zona, pues, no es un problema pequeño. Hay trastornos de coagulación, hay factores contaminantes, factores ambientales, factores inflamatorios, otras enfermedades de base inflamatoria que pueden predisponer a tener problemas de corazón, medicamentos, en fin, miles y miles de causas, ¿no? Si nosotros vemos, antes hemos visto que la mortalidad en Andalucía era mucho mayor que en el resto de España, pero ¿por qué pasa esto? Podemos ver que los factores de riesgo también son más frecuentes aquí en Andalucía. Este estudio se hizo en 2013, buscando, es un análisis de más de 5.000 personas, buscando factores de riesgo y en el tema de la diabetes, que tenemos aquí los datos de España en Andalucía y en el tema de la hipertensión, Andalucía estaba por encima, pero donde había muchísimas diferencias con respecto al resto de España era en la obesidad, desde había 10 puntos más de diferencia en Andalucía y sobre todo en la obesidad abdominal, que eran 14 puntos, de manera que más del 50% de la población adulta de Andalucía, que se incluyó en este estudio, tenía obesidad abdominal. Y estos factores de riesgo están presentes ya en la infancia, o sea, si nosotros esperamos a que el paciente tenga ya un infarto o tenga algún problema para empezar a corregirlo, a tratarlo, pues estamos llegando tarde, ¿no? Este estudio se hizo, estos son datos de prevalencia de obesidad en niños y en adolescentes y de nuevo las comunidades que más prevalencia de obesidad tienen, pues están en el sur. Tenemos Andalucía, tenemos mucha y tenemos las Islas Canarias. Ahora mismo estos niños no están enfermos, pero son futuros enfermos si no ponemos remedio. En cuanto a la presentación clínica, sí que se ha visto en muchos estudios que los síntomas son diferentes y la gravedad de las enfermedades es diferente en mujeres y en hombres. Y sobre todo esto es importante a la hora del infarto abuso de miocardio, que tenemos ahora que los síntomas, pues son distintos y las mujeres a veces pues nos pueden confundir. Yo he puesto aquí una pequeña tabla de lo que son los síntomas en el caso del infarto como ejemplo de la enfermedad por más grave, ¿no? De las que estamos hablando aquí, de enfermedad cardiovascular. En los hombres con más frecuencia se da el patrón este teogramo del dolor tonástico típico, que es un dolor que aparece en el centro del pecho, en la zona precordial, que se va, los pacientes lo tienen y se lo saben muy bien, que va al brazo izquierdo, que va al cuello, a la mandíbula. En las mujeres aunque también pueden tener este dolor y muchas veces de hecho lo tienen así, pero con más frecuencia lo tienen en forma localizada pues lo que es en el estómago, en el abdomen o en todo el tora, más difuso, no lo saben explicar bien, no lo saben escribir bien, los hombres suelen definir el dolor como muy intenso y ellas lo definen como menos intenso y en cuanto a los síntomas acompañantes, en los hombres se inscribe más la disnea, la sudoración, mientras que en las mujeres lo que suelen acompañarse, por ejemplo, el infarto o la angina es de un malestar general, de una intranquilidad, de una ansiedad que ellas no saben explicar bien y que muchas veces cuando esa ansiedad predomina pues nos confunde y nos hace a lo mejor quitar la importancia a lo que está pasando a la paciente. El que haya una distinta presentación clínica o los síntomas de la mujer sean más inespecíficos o más dudosos pues lleva retraso por parte de la mujer a la hora de solicitar atención médica, aunque el retraso no se debe solamente a los síntomas sino también a los factores sociales y culturales. No es raro que una señora mayor que vive sola, hay mucha población de mujeres viudas que viven solas, pues si tienen algún problema médico grave de madrugada pues por no molestar, por no llamar a los hijos, por no asustarlos, pues muchas veces pues consultan más tarde y esto es importante porque el retraso en la atención pues puede empeorar el climático. Voy a poner aquí algunos ejemplos, hay muchísimos estudios que han visto diferencia entre hombres y mujeres pero voy a poner algunos porque sí me parece que eran significativos. Este estudio de Antonia Sambola que es una cardióloga española que tiene muchísimos estudios sobre enfermedad cardiovascular en la mujer y analizó con un número grandísimo de impactos, más de 270.000 impactos que sucedieron en España entre el 2005 y el 2015. Se dio que las mujeres recibieron con mucha menos frecuencia tratamientos de repercusión. Estos tratamientos lo que hacen en las primeras horas del infarto pues intentar abrir la arteria que se ha tapado y mejorar el pronóstico del infarto. O bien con un fármaco como se hacía más bien hace años o bien ahora con un calterín urgente según el tipo de infarto y según el hecho que tiene. Entonces las mujeres lo recibían con mucha menos frecuencia. A lo largo de los años del estudio se iban viniendo en ese tratamiento urgente a más pacientes pero siempre las mujeres iban por detrás del hombre lo recibían con mucha menos propulsión. Una de las cosas que se vieron también en este estudio es que la mortalidad del ingreso fue mucho mayor fue el doble la mortalidad de las mujeres que la de los hombres aunque con el tiempo fue disminuyendo pero sí se mantenía esa brecha entre hombres y mujeres y luego había menos mortalidad cuando se establecen redes de atención al infarto como tenemos aquí en Almería el código del infarto del 2018. Cuando hay un programa estructurado bien organizado y se hacen las cosas de forma continuada pues disminuye un poco las diferencias pero sigue habiendo una brecha entre hombres y mujeres. Otros estudios lo que hacen bueno es por ejemplo dentro de los pacientes que ya han sufrido un infarto es un estudio de hace unos años del 2013 ¿qué características tienen las mujeres con el infarto? Pues las mujeres que tienen un infarto con respecto a los hombres tienen mayoría tienen más de 6 años de diferencia fuman mucho menos el tabaquismo es menor si este estudio lo repetimos dentro de algunos años probablemente haya menos diferencia porque sabemos que la prevalencia de tabaquismo en la población joven es incluso mayor en las mujeres igual o prácticamente superior en las mujeres y con mucha más frecuencia tenían tensión alta y diabetes que son los dos primeros factores de riesgo que hemos puesto antes en la diapositiva. Este estudio por ejemplo no encontró diferencias de mortalidad vieron más gravedad al ingreso pero la mortalidad no hubo diferencia y en algunas formas de infarto como el minuca que es un tipo más raro de infarto que en el que no hay lesiones coronarias digamos instructivas pues sí que se ha visto que las mujeres que lo tenían tenían un componente de ansiedad mucho más alto medido con unos cuestionarios y las personas que tenían más ansiedad pues tenían más mortalidad cardíaca y más muerte súbita pero no solamente las diferencias estaban en el momento del infarto o en el momento del ingreso sino ya después que había un estudio que se hizo sobre control de niveles de colesterol se hizo en extremadura pero si lo hiciéramos aquí pues el resultado podía ser parecido y es que las mujeres que tenían indicación de tomar medicamentos para el colesterol pues lo recibían en menor proporción que el hombre y por tanto los objetivos de colesterol se conseguían en menor proporción y ya para terminar pues bueno vamos a hablar un poquito de lo que son las medidas de prevención vamos a pensar que la mayoría de los factores de riesgo como he dicho son modificables por los pacientes quitando la edad la herencia y tal la mayoría son modificables a veces para modificarlos pues solamente es necesario hacer cambios en el estilo de vida pero a veces hay que hacer un tratamiento médico o el paciente lo mande que el paciente puede ser utómic esta estrategia que se llama el simple 7 que esto fue una iniciativa de la sociedad americana de cardiología la llamaron así pero bueno esto es más o menos lo que todos tenemos que tener un poco en mente que es el objetivo a perseguir ellos hablan de estos 7 ítems que tenemos aquí que son digamos el objetivo que tenemos que tener todos a la hora de tener una buena salud cardiovascular es imposible o es muy difícil tener los TOI o sea todos fallamos bueno en el peso o hay quien fuma o hay quien no hace ejercicio pero bueno tenemos que intentar de estos 7 ítems conseguir lo más posible estos ítems se estudiaron en una población española de más de 7.000 pacientes y los resultados fueron bastante malos bastante desalentadores había solamente tres pacientes de los 7.000 que cumplían todos los ítems es muy difícil cumplirlos todos pero es que había un grueso de pacientes que cumplían solamente un ítem o cumplían dos o sea la mayoría de los pacientes pues le estaban haciendo las cosas bastante mal cuando esos pacientes se dieron aquí los ítems que cumplían se les veía su evolución a lo largo de los años pues se veía que lógicamente los que tenían muy pocos objetivos conseguidos tenían una mortalidad y unos eventos muchísimo mayores que los pacientes que sí lo hacían mejor ¿no? y ya para terminar con esto voy a comentar que las medidas de prevención nos afectan a todos o sea la población debe recibir información de educación sanitaria en cuanto a lo que es la alimentación el ejercicio los hábitos tóxicos esta información se debe revisar en todos los ámbitos pues lo mismo en los colegios en las familias en los medios de comunicación y luego también es muy importante pues los programas del ayuntamiento en cuanto a programas de ejercicio para personas mayores y todo eso aunque en última instancia cada persona es la que va a decidir su comportamiento de salud de manera que yo tengo aquí una balanza pues tengo las cosas que puedo hacer para mejorar mi salud cardiovascular y al revés las que me lo van a empeorar y en un tema instante soy yo la que voy a decidir decidimos si comemos alimentos más de la dieta mediterránea o comemos alimentos procesados comida rápida elegimos si cocinamos con una grasa que tenemos aquí el aceite de oliva o cocinamos con otra grasa menos saludable o por ejemplo el tema de los aperitivos si tomamos juntos secos que también son muy beneficiosos cuando son tostados y cuando no llevan sal o tomamos el naf porque tienen mucha grasa y mucha sal lo mismo que elegimos si queremos hacer deporte el deporte no hay que ir a un gimnasio ni que estás pagando un dinero sino que muchas veces simplemente puede ser andar puede ser hacer pilates que lo puede hacer en su casa o una bicicleta estática o cualquier cosa o no o no queremos hacer ejercicio lo que estamos toda la tarde sentados viendo la televisión y comiendo y también lo mismo lo mismo con la comida pues con las bebidas acompañamos nuestras comidas pues de agua o de vino tinto que sabemos que tiene un beneficio cardiovascular pues lo hacemos con bebidas por eso que tiene mucho azúcar y mucho y muchos defectos nocitos lo mismo que con el tabaco pues al final nosotros somos los que elegimos y con todo esto pues nosotros tenemos que tomar la decisión de cuidar o no nuestra salud y esto es todo gracias por vuestra atención bueno y sin más vamos a dar paso a Encarnación Martínez ella es matrona de nuestro hospital es especialista en género y salud profesora de la Universidad de Granada y profesora asociada del departamento de enfermería y nos va a dar paso a la siguiente ponencia y es la última recordar que si tenéis bueno pues nada yo agradeceros agradecer a la empresa que me ha invitado a participar en esta jornada y bueno pues como han dicho soy matrona ahora estoy trabajando ya en el hospital de Guadí y bueno y estoy también en el comité de edificio asistencial de la zona y vengo a hablaros sobre un tema relacionado con la autonomía y la salud de las mujeres ¿por qué hablas sonido por favor se te ha apagado el micro vale se ha apagado bueno pues ¿por qué hablar de autonomía y salud de las mujeres? bueno pues en primer lugar porque estamos el día 28 celebrando el día 28 de mayo día internacional de acción para la salud de las mujeres que bueno que sabéis que comenzó por la organizada por la red mundial de mujeres en principio para visualizar y para dar importancia sobre derechos sexuales y reproductivos y que bueno en la actualidad pues se habla de cualquier tema relacionado con la salud porque también sabemos que existen diferencias por sexo resultados de salud y no solamente lo relacionado con las cuestiones biológicas como por ejemplo es todo lo relacionado con el aparato reproductivo de hombres y mujeres que lógicamente tienen que ser diferentes sino incluso en otro tipo de patologías como acaba de mostrar nuestra compañera cardioma pero además es que estas diferencias no solamente ocurren debido a la diferencia sexual entre hombres y mujeres sino que eso ocurre en desigualdades de género en salud como decía Concha Colomés la de las géneras de salud pública en España los indicadores de salud tienen sexo pero las desigualdades tienen género el género se considera un determinante social de la salud ya se dice bueno está como afirma la Organización Unión de la Salud en su determinante en su modelo de determinantes sociales de la salud y está claro que junto a otros que interseccionan como la EÑA el país de nacimiento la EÑA la cuestión económica la educación el trabajo interseccionan un montón de otros determinantes para al final incluir en la salud también sabemos el género por supuesto es una categoría analítica determinante para cuando nos acercamos al estudio de la salud de la población también sabemos que los sistemas sanitarios somos determinantes de la salud esto ya lo dijo el Instituto Canadiense en el año 2002 de investigación avanzada como de porcentaje total dijéramos causante de causa bueno que tira de la enfermedad y proporciona salud a las personas los sistemas sanitarios influyen un 25% habrá estudios que encontréis en el que el porcentaje incluso sea más inferior que este 25% es decir no somos lo más importante que afecta a la salud pero si tenemos un peso bastante importante también porque los sistemas sanitarios somos generadores de desigualdad de género y salud aquí estaría todavía todo lo que son los sesgos de género en la atención sanitaria también ha comentado algo compañera en el sentido de que ante un mismo problema de salud pues los profesionales sanitarios actuamos de manera diferente tanto en el diagnóstico en el tratamiento en la derivación en la intervención quirúrgica en el seguimiento etcétera y eso son sesgos de género en la atención en muchos casos también porque los derechos civiles que ya se están en los países europeos por supuesto extrañas en este sentido esto ha sido un avance muy grande en los últimos años pero sin embargo estos derechos a biomedicina han tardado en llegar y todavía me atrevo a decir que no han llegado en suplemento pero es algo que está ahí también hay que decir que la autonomía es un derecho de los ciudadanos y por supuesto de las mujeres las mujeres tienen derecho a poder tomar decisiones por sí mismas y este derecho viene recogido pues como veremos en un montón de declaraciones y de normativas y esta es una realidad que tenemos que afrontar desde el sistema sanitario y finalmente porque también se sabe que el ejercicio de esa autonomía tiene influencia en la salud de las mujeres entonces pues por todo ello me he planteado hablaros de autonomía y salud de las mujeres evidentemente también sabemos que muchísimos por no decir prácticamente todos los objetivos de desarrollo que han planteado la Organización Mundial de la Salud en la Agenda 2030 pues se relacionan con la salud de las mujeres estamos muy bueno ya frecuentes a escuchar que las mujeres tienen que tener la oportunidad de gozar de buena salud a lo largo de todo el curso de la vida esto es un requerimiento internacional reconocimiento y bueno aquí no me atrevo a decir que objetivo no está relacionado con la salud de las mujeres porque bueno por ello también es importante abordar el tema de la autonomía ¿cómo abordar la autonomía de las mujeres desde el ámbito sanitario? bueno pues en principio yo creo que para eso tendríamos que tener en cuenta al menos cuatro actores el tema de los conocimientos de las habilidades los recursos disponibles y las actitudes de los profesionales evidentemente en el equipo que tengo pues imagina que aquí tendríamos para hablar unas cuantas horas yo solamente voy a dar una pincelada y sobre todo despertar el interés para seguir profundizando en este tema de aquellas personas que lo consigan cuanto a conocimiento pues me interesará saber qué es la autonomía cómo se toman las decisiones en salud cómo se puede ejercer la autonomía qué efectos tiene el ejercicio de la autonomía en la salud de las mujeres por lo tanto cuando hablamos de autonomía estamos hablando de la capacidad claro porque habrá gente que pueda y lo más fácil es que uno cuando escucha la palabra autonomía se vaya al proceso de autonomía funcional esa capacidad que tenemos o que debemos tener o que podremos tener para desarrollar lo que son las actividades de la vida diaria o bueno las actividades en cuanto a capacitación funcional pero yo no me voy a referir a ese tipo de autonomía me voy a referir a la autonomía moral a la autonomía personal individual basada en valores y en tres caras ¿cómo se definiría? pues como la capacidad que tienen las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que puedan tomar en salud diríamos que es poder ser libre para decidir y autogestionar tu cuerpo y tu salud o tu enfermedad una persona autónoma sería este tipo de persona que tiene esta capacidad y esta libertad para poder hacer ¿cómo se han tomado las decisiones en salud? pues bueno sabemos que a lo largo de la historia de manera tradicional desde que Hipócrates ya lo dijo en el siglo XVIII de Cristo ha predominado el modelo paternalista en el que los profesionales sanitarios eran los expertos algo más que expertos tienen el poder de conocer de tener el conocimiento y de tomar las decisiones en un momento dado informaba a los pacientes se supone y daba recomendaciones basadas en sus propios valores y en sus propias creencias en sus propios criterios es una línea continua que va de un punto hasta otro sin retorno hemos evolucionado se evoluciona la toma de decisiones informadas en el que hay que decir que si bien estamos evolucionando del modelo paternalista hoy en día hay mucha gente mucha gente que cree que lo ideal lo suyo es la toma de decisiones informada es decir yo informo a mi paciente informo de todo con toda la aseptividad con toda la empatía y con eso ya está ya está se cumple el derecho a la autonomía sigue siendo una una toma de decisiones unilateral la toma el profesional informa pero la decisión la toma es basado en su juicio clínico y en sus preferencias y en sus valores y luego estaría la toma de decisiones compartida en este como veis hay un flujo de retorno en el que no solamente se dan información y recomendaciones sino que se analiza y se tienen en cuenta los valores y preferencias del usuario o paciente en este caso de la mujer y esto vuelve y en el ciclo en este ciclo de información de comunicación pues se toma la decisión se toma la decisión una decisión unilateral o tal es como bueno estamos como pueden más mujeres ejercer su autonomía para ello es necesario tres requisitos para ello es necesario tener información sabéis que la información es por él permite cubrir evidentemente las carencias que una persona pueda tener y ampliar los conocimientos que ya se tiene es una necesidad y un derecho de carácter universal de que deben disfrutar todas las personas para que puedan tomar decisiones que consideren adecuadas de manera que si vulneramos el derecho a la información amenaza la autonomía de las personas por tanto implica obligaciones para los profesionales habrá mujeres que necesiten poca información para tomar una decisión habrá mujeres que necesiten poco más y habrá unas pocas que requieran mucha información así que nosotros tenemos que ser capaces de ofertar la información que esta persona necesita para hacer o tomar su decisión también se requiere la capacidad a priori todas las mujeres son capaces todas las mujeres del mundo son capaces y si esto de medir la capacidad que es un tema bastante controvertido bastante difícil pero no no es similar hacerlo porque tenemos que hacerlo solamente puede estar vulnerado el caso de incapacidad de hecho quiere decir cuando una mujer está inconsciente y es porque viene de un accidente de tráfico o es algo temporal está en estado de coma pero que va a recuperarse ahí habrá que tomar una serie de decisiones que tienen sus características oficiales o bien una incapacidad de derecho en el que ya hay una sentencia judicial en el que un juez ha determinado que determinadas capacidades pues no las cubre y que no hay que tener otras personas las que tomen esas decisiones en determinadas esferas de su vida o en todas eso ya pero a priori todas las mujeres por supuesto son capaces para decidir sobre su cuerpo y la ausencia de coacción o voluntariedad a veces la coacción no solamente viene por parte de los profesionales sino incluso por parte de la familia que coacciona a la mujer a la que tomen determinada decisión la voluntariedad la intencionalidad el asegurar y garantizar que esta mujer toma libre de coacción de amenazas implícitas o explícitas de manipulación la manipulación es más sutil porque lo que hacemos es que la mujer decida parece que decida por sí cuando realmente nosotros la hemos incitado y la hemos llevado para que tome esa decisión y es muy sutil o discriminación esto puede ocurrir solamente un acto se podría considerar que es autónomo cuando cumple estos tres requisitos si no cumple estos tres requisitos no es un un acto humano autónomo por supuesto el tener información ser capaz y tener la intención voluntariedad no es suficiente para que las mujeres puedan ejercer su autonomía necesitar un entorno y en este caso de unos profesionales sanitarios de un sistema que garantice que su decisión va a ser respetada que esto pues a veces no se trata bueno ¿esto tiene efecto en la salud de las mujeres? pues sí tiene muchos beneficios entre unas cosas entre otras cosas la mujer que es autónoma no solamente tiene que tomar decisiones sino que tiene que ser responsable de las consecuencias de su decisión evidentemente esto aumenta la madurez ¿no? la madurez moral de las personas a nosotros como profesionales nos distribuye las cargas pero no nos las exime ¿eh? no es decir tú no es de su decisión y usted se las apaña yo tengo que estar con ella y tengo que acompañarla en todo momento pero evidentemente una mujer que siente que ha sido informada adecuadamente que se le ha afectado todo las opciones posibles que ha podido decidir y ha podido consentir evidentemente se va a sentir no va a sentir que la han traicionado o que han actuado por ella sin haberla tenido en cuenta evidentemente disminuye las reclamaciones en nuestros centros sanitarios garantiza por supuesto la protección de la salud a favorecer el consentimiento debidamente informado porque no solamente es que yo decido es que yo tengo que elegir entre las opciones disponibles y entre ellas tengo que consentir sí o no y tengo que tener la suficiente información para incluso poder decir que no mejorar la calidad de la atención sanitaria esto es un indicador de calidad la satisfacción hoy gracias a Dios nosotros los países desarrollados la seguridad nos importa faltaría más pero tenemos unos indicadores de seguridad que es difícil que se puedan mejorar claro que son mejorables yo por ejemplo puedo hablar de mi ámbito que es el ámbito de la obstetricia indicadores de inmortalidad materna o perinatal mejores que los que tenemos es difícil mejorarlos ¿vale? pero no solamente nos movemos por la seguridad nos movemos por la calidad en otros que se desarrollan más por la seguridad nosotros no vamos ya tanto a la seguridad que por supuesto hay que mantenerla vamos a la calidad y la calidad es la satisfacción del paciente y en esto nos queda mucho ayuda a la recesión y fomenta la deliberación cuestiones que desarrollan en fin y al cabo la madurez moral de las personas de profesionales y pacientes que estamos en estrecha relación por supuesto como os digo es también fuente de insatisfacción en mi área de obstetricia quizás sea uno de los ámbitos más vulnerables en el que la mujer está en situación de mayor vulnerabilidad y en el que estas cuestiones se ven como mucho más evidentes no sé yo en otro ámbito yo puedo hablar de lo que conozco hasta el punto de que hay un término que ya se considera como violencia obstétrica violencia obstétrica que os digo que estamos a la orden del día que la ONU nos ha puesto nos ha hecho un llamamiento a España para corregir esto que hay mucha gente que dice que esto no existe podríamos pensar que no existe y por qué no por qué tiene que existir pero evidentemente ahí está podéis buscar información en muchísima observatoria de violencia obstétrica que está formado por especialistas abogadas matronas profesionales y las principales causas de insatisfacción de las mujeres y con repercusiones en la salud por depresiones shock traumático y recuperaciones que no servirán a recuperar tanto por tener un hijo vivo como por tener un hijo muerto o por él vienen dadas por la falta de información o información segregada o información segregada o información incierta no solo segregada no veraz no control de la situación sentir que no tiene no toma de decisiones no contar con las mujeres para tomar decisiones maltrato verbal y físico amenaza y coacciones implícitas o explícitas no presencia de los profesionales falta de intimidad y confidencialidad cambio de directriz en la atención prestada es decir llega un equipo de profesionales y le indican una cosa viene otro y le indican otra cosa dudas sobre las indicaciones clínicas hasta que cierto me han hecho una cesárea y la indicada no era indicada cuando esto me han dicho una o otra ausencia de persona referente que asuma la responsabilidad de información y de seguimiento de esa mujer bueno podría exponer unas pocas más pero creo que con esto es suficiente para que veamos que esto tiene efecto claro en la salud de la mujer ¿qué dice la organización? pues evidentemente que esto hay que atajarlo que las mujeres necesitan que se aborde su salud por la respectiva de género porque esto importa esto importa para lograr la igualdad de género todas las intervenciones que ayuden a capacitar a las personas y por supuesto las mujeres promueven la salud el bienestar y la justicia social pero en la mujer es especialmente importante porque somos pilares de la salud de la familia de la comunidad y de la humanidad y de la humanidad habilidades tendremos que aprender a tener una comunicación efectiva y a trabajar en equipo entre otras cosas comunicación efectiva quiere decir que tendremos que desarrollar habilidades verbales como hablar qué términos bueno pues entonces ¿qué me has dicho? ¿un minuto? un minutillo para ir finalizando entonces nada lo dejo aquí porque no me da tiempo habilidades verbales no verbales escucha activa pues ya está trabajo en equipo recursos pues pongo aquí todas las declaraciones internacionales que basan el trabajo el internet de pacientes carta de derechos de pacientes de Europa y por supuesto nuestra ley de autonomía del paciente os pongo aquí un artículo básico en el que nos dicen cómo tenemos que actuar y ojo que esto ya no es por voluntad o por ética moral de los profesionales si no hacemos esto nos pueden venir y nos pueden pedir cuentas esto ya actúa de manera coactiva para los profesionales marcas teóricas tenemos mucho la medicina basada de la evidencia tiene en cuenta las referencias de los profesionales la bioética por supuesto el principio de autonomía también para las mujeres la atención central del paciente la prevención holística integral toma de decisiones encuentros compartidos la teoría de la salitogénesis en el que en este río de la vida en el que vamos todos es importantísimo la autonomía como recurso activo para fomentar esa capacidad de poder tener consistencia en esta vida los modelos de humanización de la asistencia sanitaria tan de moda ahora y que tanto interés está teniendo bueno pues si no tener en cuenta la autonomía tampoco podrán funcionar modelo de autoeficacia ya también viene del año 90 para que las personas puedan tener esa capacidad para promover su salud la teoría del empoderamiento enfoque más feminista desde Beijing donde ya se consolidó este enfoque esta perspectiva y bueno que sabemos que se trabaja mucho a nivel internacional sobre todo en países en vías de desarrollo y en cooperación para conseguirlo como instrumento de transformación no solamente para la salud de las mujeres sino para toda la comunidad pero sabemos que los avances son muy limitados os pongo aquí algunos recursos sobre el tema de decisiones clínicas actualizados en páginas web para que ayuden a la toma de decisiones y en cuanto a las actitudes pues evidentemente todo lo que sea trabajar en los valores que os pongo aquí precaución en luchar contra los estereotipos y prejuicios sexistas machistas en los centristos relativismo cultural en el lenguaje utilizado pues eso ayudará a que las mujeres puedan ser autobúsas obstáculos hay muchos como aquí unos cuantos muy interesante haberlos podido nombrar porque no he trabajado pero no puede ser y concluimos pues nada que evidentemente conseguir el pleno ejercicio de la autonomía supone un reto importante para los sistemas sanitarios pero no por ello son grandes oportunidades es un requerimiento indispensable para mejorar los resultados de salud de la mujer y familia y evitar las desigualdades de género en salud legal, ético y social por supuesto cada profesional tenemos nuestra tarea y tenemos que hacerlo con cada mujer con la que atendemos y que las mujeres sean autónomas es una forma eficaz de trabajar con la igualdad para construir sociedades más democráticas y equitativas así que muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que me queráis realizar bueno pues en principio si queréis hacer algún turno de preguntas y si no pues planteo yo una a las ponentes una por turno en principio por ejemplo María Estel ¿cuál sería la parte más relevante del plan de igualdad que crees que había que destacar de todo lo que ha realizado la agencia sanitaria ponente durante el diagnóstico y el diseño? ¿Me oís verdad? Sí, ahora sí Vale No, pues nada que comentaba que en base a los datos obtenidos y que se pueden observar ahí un poco las mejoras que hay que realizar pues establecen las medidas y muchas de ellas están ya en proceso algunas ya se han llevado a cabo pues por ejemplo no sé se me ocurre como medida realizada el acceso al empleo en las mismas condiciones el hecho de que por ejemplo los contratos virtuales oferten a las mujeres que están embarazadas ¿no? que así no pierden tiempo de servicios prestados para poder acceder a tanto a bolsas como a OPEs en igualdad de condiciones también se ha realizado pues un espacio se ha reservado un espacio en la página web para todo el tema relacionado con con teléfonos de ayuda con protocolos de actuación en casos de violencia de género tanto para profesionales por una parte con un contenido más ampliado como para como para los ciudadanos también se ha revisado se están revisando los protocolos la web corporativa intentando revisar el tema de que se utilice se utilice el lenguaje adecuadamente no sé la verdad que han sido muchas las medidas que que se están trabajando y que se han trabajado ya también estamos trabajando actualmente en el seno de del comité de humanización en la en una de las medidas también implantadas o sea previstas en el plan de igualdad que es la el establecimiento de espacios para la lactancia de las madres ¿no? de cuando pues eso cuando tienes un niño y para poder compaginar el trabajo con con la vida familiar pues el hecho de tener un espacio para para utilizarlo para para poder sacar leche en fin hay hay muchísimas medidas que que se podrían que se podrían resaltar estábamos planteando que qué recomendaciones darían desde el área de cardiología para que las mujeres sepamos detectar las posibles incidencias de impacto agudo en el miocardio que podemos tener de cara a prevenir una detección más cardíaca y por supuesto una afectación mayor bueno en relación a la pregunta sobre qué podemos hacer para mejor atención al infarto pues bueno es complicado a veces bueno cambiar la mentalidad de las pacientes pero bueno en general hay que insistirle a las pacientes que cuando tengan algún problema agudo que consulten en ese momento no dejarlo para la mañana siguiente para ir a su médico para acabarlo con urgencia una hora después cuando ya el diagnóstico muchas veces ya es más difícil y llegamos tarde para poner las medidas pero yo sobre todo más que el objetivo quizás o lo que yo creo que sea que un poco de la charla está más que quizás el consultar en el momento agudo cuando ya ha pasado es en el tema de la prevención el tema de la prevención lo podemos tener un poco más más descuidado o sea no es raro que ingrese una señora con un infarto y no se ha hecho una analítica con un colesterol desde hace tres años por eso es lo que tenemos que evitar una vez que pasa el infarto pues bueno hay que concienciar a la población que consulten rápido que vayan al 061 que no pierdan tiempo en venir al hospital sino que impidan una asistencia sanitaria urgente lo más cerca posible lo más lo más cercana a su domicilio o en el mismo domicilio pero sobre todo la labor importante el tema de la prevención lo mismo con una mujer pues se hace su mamografía cuando le tocan o se hace su ligado al cáncer de colon cuando ella cumple una edad y le llega la carta de la Junta de Andalucía porque esa misma persona le da importancia a mirarse el colesterol a mirarse su azúcar a mirarse todos sus parámetros que vemos que son los responsables en ese aspecto los médicos tenemos un papel muy importante porque no es solamente el paciente que viene con un problema coronario al que yo tengo ya que insistirle en que no fume en que tal sino un paciente que viene a mi consulta por cualquier cosa en mi consulta vienen muchos pacientes que no tienen nada vienen por un soplo vienen por una alteración electro y no tienen nada y se van a ir de la consulta sin nada sin ningún diagnóstico sin ningún problema aprovechar esa visita de ese paciente para ver cómo tiene el colesterol si a una mujer recalcarle también por eso que eso es muy importante que no fume todo lo que es prevención aprovechar cualquier visita médica cualquier contacto del paciente con el sistema sanitario para el tema de la prevención y finalmente para Nina tenemos una pregunta que nos han trasladado vía whatsapp dice que aunque los servicios sanitarios se fomenta la autonomía de la persona ahora quienes no deseen ejercerla ¿qué se podría hacer en estos casos? Bueno los pacientes tienen derecho a no recibir información eso lo dice la ley de autonomía del paciente y habrá pacientes que no quieran tomar decisiones y nos dirán pues yo lo que usted quiera esto es muy frecuente en los partos yo lo que vosotros me digáis lo que me digan yo lo que nunca me quiero salir de aquí con mi niño bien y lo que sea pues en ese caso no se puede no se puede obligar es decir el derecho a la no información lo tiene pero el hecho de que no quiera el paciente o en este caso la mujer una información no exime que nosotros la tengamos que dar a alguien se la hay que dar se la tiene que dar nosotros no somos los que tomamos la decisión la tiene que tomar alguien que ella decida evidentemente no todas las mujeres porque no todo el mundo tiene esa capacitación de hecho para tú ser autónomo tienes que tener un estadio como llamaba Colbert un psicólogo un estadio de madurez moral que no todo el mundo tiene de hecho la mayoría no lo tenemos es decir la mayoría de los tres estadios de moralidad que es el el preconvencional el convencional y el postconvencional para ser autónomo hay que llegar al postconvencional pero la mayoría de los seres humanos estamos en el nivel convencional que es el que cogemos alrededor de los lo alcanzamos alrededor de los 16 años y ahí nos quedamos el postconvencionalismo el pasar a ser autónomo de verdad y no heterónomo no dependiente de otro es raro son pocas personas las que realmente lo llegan a alcanzar entonces por eso no es algo que nos vayan a encontrar con muchas frecuencias más bien va a ser lo contrario por esas personas pues nada les va a informar y ellas van a tomar o van a decidir con la información que tú le des y no va a haber ningún problema el problema viene cuando alguien se remata y se tenga la negativa bien pues si os parece os damos y por finalizar las jornadas sobre la mujer y salud agradecemos que hayáis estado atentos a este periodo y que hayáis permanecido con nosotros y os agradecemos el tiempo que nos hay dedicado y nos vemos en la siguiente sentimos las inconveniencias técnicas que ha podido causar las conexiones ¿vale? muchas gracias por asistir y nos vemos que nos vemos que nos vemos en la siguiente la próxima CC por Antarctica Films Argentina